Merjo del Marcero Y ahorita salí de acá al Marcero Y mi grabandolo esta No he Te habrá visto Chimbera era vos Ah pues vio la chimbera chelo Le escaparon ¿Qué chelo? ¿Araste uno? Ya tengo días de no comer a chiquiles ¿Qué te agarró? ¿Qué trae vos? Se lo meneaba duro viste va ¿Qué era barbuda? Lástima no Si me hubieran hecho caso Mira que chulada de barbuda Grande Chulada chulada Si me hubieran hecho caso va ¿De ponerle otro atorraño a grado? Si ¿De acá va a haber plazo? Si ¿De acá va a haber plazo? ¿De acá va a haber plazo? ¿De acá va a ser barbuda? 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 Si cuando venga gentil le va a pegar a una buena mancha pero fíjate que brinca vengamos con la grandís mejor mañana si dios quiere aquí en el salvador nosotros conocemos como sardinas en otro lado para carnavalas esto es delicioso ahí me cago las tortillas con el acertito vamos a conocer y le va a tirar hasta adentro mirad mirad viste machina no viste como le brincaron a la orilla no las atrapó no las atrapó bien traje mirad mirad mi hija mi hija marcelo mirad jajaja ah pues mejor allá a tirar y lo mejor que ahí puedes agarrar barbuda mirad un poquito quizás con sal vamos a ir a comer jajajaja juuuu un saludo juuuuu que chulave que belleza lo mejor de lo mejor así honestamente amigos no crean que cuando nosotros decimos lo mejor lo mejor es porque esa ese pescado bien rico así frito tostadito lo comalean como dijo machina vamos a tostadito que delicioso bueno percha y mire a nadie las grandes mire guate mire adivinar de esas manchas cholas que dice usted machina si bien va las damos las patas no para que no queden abajo ah qué chula de maíz Frieto, o lo de este acá y lo vamos a llenar. Estas sardinitas se hacen bien. Pero por viva que si agarra Chelo en el atarrayazo de las granas la llenamos. Este casi la llenaba. Lástima que esta atarraya creo que se bloquea la barca. ¿De veras? ¿La levanta? Sí, como ella. Igual que los ratones. Como ella no es pesada o como es camaronera. Para el mar tienen que ser pesadas las atarrayas. Es traicioneras. Ya le vamos a poner más. Esta si ya. Esta si. Ya queda. No va a caer acá. Está monado. Hay una garrafata acá. Sí. ¿Y esto es lo que comen ellos? Sí, garrafata. Ajá. Por eso que se aborillen. Tienen ese buen sabor. Pero comer garrafatas. Pero como alguien podría decirle. Ay no, que asco. Y los pollos no comen oluga gusano. Es de todo. Sí. Con esta atarraya la llenamos. Venita, mira. Para llenar de coco. Con esta atarraya. Con esta atarraya. Con esta atarraya. Cuarenta libras. Bueno mis amigos. Esto está haciendo una pesca súper chida. De lo mejor, de lo mejor. Vamos China. Ya te ayudo ahí con ese bote. Vamos Chelo con todo. ¿Viste? El ataque que es aquel pájaro. ¿Viste? El ataque que es aquel pájaro. Se allanan. Bueno. Viene con pequeños. ¡No! No me cae todo. ¡No! No es que no le piernas había. Pero vamos ver eso. tiró el chelo y ni vimos el chelo que ayer sintió como que una raya había tenido en el pie y el hito la pata así ligerito es peligrosa la raya si como todos los pescados aborillan hasta las ballenas bien no has visto que hasta hasta los pandemos de vista sabes también por qué no la hace mucho la atarradita porque la manilla no la manilla está bien chiquita y el viento se la tira lejitim ya pido algo el chelo para que la cara si tan ligera ahí agarró para que lo volviera a ver no creas viste que es eso que trae abajo un bagre eso para que se le aleje agrega a esas es tan grandes de verdad no le cae la mancha ese si lo dejamos ir aléjate pero ahí viene a picar pero primero te voy a picar no te me vas a escapar quieto y nosotros que ni de bruto bueno amigos más sardinas chiquitas con esa hay que agarrar una mancha esa barbuda para las sorpresas esa está grande mejor que la otra la amarilla si hombre la amarilla cayó adentro agarraba es verdad porque esta es la más blanca va mira ahí otra barbuda para los pájaros y no hay vallada pues crees que él no se va a ir mira chelo la vaca la viste la vaca la más chiquita la que quiere que le tiremos crees que se quita la más chiquita allá mira la machina la vaca la vamos a tirar y no le va ahorita te pico ¿cómo me va a decirlo? a ver esta ocasión tiene la peculiaridad ¿que no? peculiaridad de picar de picar no que que él estaba tanto tiempo fuera del agua por mí ajá ¿y? no que pues si con un ratito que estén no mueren sino que tiene que ser ya de varias horas es que ellos son como los pululos son como los pululos tienen como una pululada de adquisición ah va chelo en cambio el ratón solo lo saca y se muere ok no que ah Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video